Te presentamos un recurso sobre los celtíberos y el territorio que ocuparon. El inicio es esta pantalla interactiva en la cual podemos encontrar información sobre los celtíberos, sobre Roma, ver una línea del tiempo, mapas o fuentes históricas. Y aparte de esto, podemos ver toda una serie de información en torno al marco natural, la religión, la economía, la organización social, las ciudades, etc. Para ver cada uno de estos apartados no hay más que pinchar en ellos. Vamos a pinchar, por ejemplo, en los celtíberos y nos va mostrando información. En este caso, sobre la identidad, el ámbito geográfico y la evolución. Algunas de ellas, como veis, son animadas. Y dentro de ellas también, pinchando, podemos acceder a mayor información. En la parte de abajo se nos abrirá esta pestaña de definiciones en la que nos aparecerán algunos conceptos que tienen que ver con el elemento que estamos viendo. Disponemos también de un índice en el cual nos aparecen todos los elementos que hemos visto anteriormente y podríamos ir a ellos pinchando directamente. En este caso, hemos pinchado sobre organización social. Vemos cómo las definiciones han cambiado. Y también podríamos utilizar estos botones para avanzar yendo al siguiente bloque de contenidos. En cada pantalla, como vemos, hay ampliación de cada una de las informaciones que nos muestra. En este caso, el alfabeto celtibérico, o aquí podríamos ver una ampliación de las imágenes, o aquí ver cómo se hacía el proceso de hacer inscripciones en la piedra.